Hola, ¿qué tal? Yo soy Litsia, bienvenidos al Rapidín. Aquí les voy a dar datos que no sabían de sus series y animes favoritos. Vamos a empezar con Sailor Moon. En el anime Michiru o Sailor Neptune es pintora. Incluso una de sus pinturas, llamada Space, está en el museo. Sin embargo, en el manga ni siquiera pinta. El director de Sailor Moon R.I.S. y Kuhara Kunihiko también dirigió Shouyou Kakumei Utena. Y los dos equipos de animación son los mismos. ¿Se acuerdan de las Sailor Starlights? Que eran hombres y luego se hacían mujer cuando se transformaban. Bueno, pues esto ocurre en el anime, pero en el manga siempre son mujeres. Y sí, Seiya a pesar de ser mujer, está enamorada de Usagi o Serena, como quieran decirle. En el manga, las Sailor Senshi tienen sus propios castillos, nombrados por el nombre de las lunas de sus planetas. A excepción de Mercurio y Venus, que se llaman Magallanes y Mariner por el nombre de las ondas espaciales. Porque obviamente, estos planetas no tienen lunas. Plutón es el dios de la muerte y Saturno del tiempo. Sin embargo, la serie y los roles fueron intercambiados extrañamente y no sabemos por qué. Naoko Takeuchi es muy fan de los espejos. Por eso en la cuarta serie, Sailor Moon Super S, utiliza muchísimos de ellos. ¿Se acuerdan de Alan y Anne? Aquí también conocidos como Steven y Melissa. Bueno, pues estos enemigos son los únicos que no aparecen en el manga. Hicieron estos capítulos en los que Naoko Takeuchi se apuraba dibujar más. Este fue el rapidín de Sailor Moon. Dejen aquí en sus comentarios otros rapidines que quieran ver. Y recuerden suscribirse si les gustó el video. ¡Suscríbete al canal!